¿Qué es la libertad de expresión? Primero no comparto para nada las declaraciones y en las charlas previas a la asunción de este cargo si hablamos con el gobernador, quien tiene muy en claro que hay que respetar la libertad de expresión. Los medios cumplen su rol, como decía, en este sistema de medios y en ese sentido mi posición respecto de esto es respetarlos, respetar lo que cada uno haga desde el lugar que ocupa, los periodistas, los medios y no comparto... ¿Se va a confirmar a los directores de esta área? Entiendo que sí, no hemos hablado de ningún cambio y bueno, conozco a todo el equipo al que aprovecho esto, todavía no me pude encontrar con los chicos, a quienes conozco hace un tiempo, pero son un gran equipo de trabajo, vienen haciendo muchas cosas, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, así que primero reunirme con ellos para poder ajustar o acordar en realidad. ¿Pensaste, Cecilia, en llamar a los medios, llamar a los periodistas, digo, para comenzar justamente tu sitio, tu gestión? Desde luego, sí, sí, me parece que es una... con muchos de ustedes nos conocemos, con algunos empresarios todavía de los medios, ¿no? Entonces, me parece que es pertinente poder reunirnos y conocernos y que puedan conocer algunas de las propuestas que vamos a llevar adelante, que están sujetas al plan de gobierno, por supuesto, del censo. Me parece que cada ministerio tiene su autonomía en sus equipos de prensa, sin embargo, me parece que nos tenemos que reunir y poder acordar participaciones en todos los medios posibles y poder tener una estrategia común. ¿Cuál sería esa estrategia? Por ahora, poder hacer visibles las gestiones de cada ministerio, sé que están trabajando en ese sentido, pero me parece que tenemos que fortalecer eso y, sobre todo, trabajar en hacer visibles esas gestiones y en que las personas y los ciudadanos dispongan de información veraz y concreta que les permita tomar decisiones en su vida con conocimiento de la información. ¡Gracias!